¡Hola, hablante! A mí en mis años mozos me decían mucho cosas del tipo «sogolfo», «so sinvergüenza». Después ya fui sentando la cabeza. Pero, ¿qué estamos diciendo cuando utilizamos «so» en expresiones como estas? Soy Alberto Bustos y estoy aquí para ayudarte a hablar bien y escribir mejor. Si consultas el Diccionario de la Lengua Española, que es una actividad muy recomendable, vas a encontrar cuatro artículos, cuatro, para otras tantas palabras que tienen la forma «so». A mí el primero que se me viene a la cabeza siempre es el «so», que les decimos a los caballos y a los burros, a los burros, esos nobles animales que tanto bien han hecho a la humanidad y que ahora están en peligro de extinción. Ese «so» es lo contrario de «arre». «Arre» se lo decimos para andar, y «so» para que separen. Pero no es este el «so» que me interesa. Otro «so» menos conocido es el «so» preposición. Esto es una preposición antigua que significaba «debajo de». En mis tiempos, cuando yo era pequeñito, todavía recitábamos esta preposición en la lista aquella famosa de las preposiciones, que decía «sin», «so», «sobre», «trás». Nadie en el colegio nos explicaba qué era ese «so», pero nosotros lo repetíamos como loritos. Este «so» preposición es familia del francés «sou» y del italiano «sotto», que también significan «debajo», «debajo de». Se conserva el «so» español en algunas expresiones fosilizadas como «so pretexto de», «so capa de», «so color de», etc. Existe otro «so» más raro todavía, que es una variante antigua del posesivo «su». Este es el que tienes en el cantar de Miozid cuando dice, por ejemplo, «de los sos hoyos tan fuerte mientras llorando». O sea, que lloraba mucho con sus ojos. Con sus ojos, claro, con los suyos no iba a ser, con los del vecino. Esto son formas expresivas que tienen su función en un texto literario. A ver si ahora va a venirme el típico de siempre que hace comentarios de este tipo a decirme que está mal el cantar del CIE. Pero el «so», que a mí me interesa, es la forma coloquial que encuentras en expresiones como «so golfos», «so mentirosos», «so vago», etc. Este «so» es un intensificador que sirve para darle más fuerza a un adjetivo que tiene un significado despectivo. Ojo, funciona con adjetivos que aportan un significado despectivo. Fíjate en este ejemplo que he tomado de una novela del autor y actor español Fernando Fernán Gómez. «Di, so golfo», «¿no te gustan las chicas?», «sí», «pues si eres cómico tendrás más mujeres que nadie». Lo he tomado de una novela de Fernando Fernán Gómez que se titula «El tiempo de los trenes». En este ejemplo yo podría eliminar el «so» y el significado sería el mismo. Vamos a hacer la prueba. «Di, golfo», «no te gustan las chicas». Sin embargo, tiene más fuerza dirigirse a alguien como «so golfo» que como «golfo» a secas. Hay grados dentro de lo de ser golfo y el «so» es un grado un poquito más alto. «So» aparece únicamente en expresiones vocativas, o sea, en expresiones que utilizas para hablar directamente a alguien. ¿El por qué? El por qué resulta evidente en cuanto conoce su origen. «So» es la última degeneración de «señor». Te voy a mostrar cómo se fue desgastando la palabra a lo largo de los siglos hasta llegar a la forma actual. De «señor» pasó a «seor». De ahí se convirtió en «seo» y al final se quedó solamente en «so». Te voy a dar un ejemplo de una de estas formas intermedias. En el siglo XIX, Leopoldo Alas, más conocido como Clarín, hacía decir esto a uno de los personajes de la regenta. «Fuera todos», «Nadie me entre en la tienda que no me dejarán ni un copón ni una patena esa lámpara, señor bandido». Aquí ves claramente «seor bandido» le está llamando «señor bandido». Y todavía en nuestros días, de alguna manera, cuando llamamos a alguien «sogolfo», «soguarro», estas cosas, se activa el recuerdo histórico de que eso en otro tiempo fue «señor golfo», «señor guarro». Sin embargo, hoy «señor» y «so» se han convertido en palabras diferentes. Esto se nota en que los hablantes actuales no asocian la una con la otra. Pero también en el hecho de que «so» ha superado algunas de las limitaciones combinatorias que tenía «señor» y que tiene. Por eso «so» se puede juntar con adjetivos femeninos sin necesidad de cambiar su forma. Claro, porque «señor» es un masculino y eso no se compadece con un adjetivo de género femenino. Vamos a verlo en acción en un ejemplo. «¿Qué has dicho tú, Sogolfo?» La palabra con el de un adjetivo para enfatizarlo. ¿Alguna vez te han llamado su sinvergüenza? ¿Te gustaría añadir algo? Cuéntamelo en los comentarios para que me entere yo y nos enteremos todos. Y suscríbete al boletín semanal del Blog de Lengua para hablar bien y escribir mejor. ¡Hasta pronto, hablante! ¡Gracias!